Oferta de viaje es patrocinado por Mundo Aventura. ¿En qué consiste? ¿Verdad? Toda esta promoción que está ofertándose a través de Mundo Aventura. Y son cinco días y cuatro noches en Bogotá, Cartagena, en Colombia. Y cuesta este paquete desde 1,063 dólares por persona en base a habitación doble. ¿Qué influye esto, Frida? Mira, esta oferta incluye boleto aéreo, ida y regreso, traslados de llegada y salida, dos noches de alojamiento en Bogotá con desayunos, tour de Ciudad Bogotá con Museo de Oro y Montserrat, dos noches de alojamiento en Cartagena, plan de alimentación, todo incluido, tour de Ciudad Cartagena Cultural en vehículo climatizado regular y por supuesto que todos los impuestos. Es un tour que te incluye todo un paquete que viene a ajustarse a lo que todos deseamos para estas vacaciones. Y está súper bien porque conoce uno de los destinos más caros, solamente con el tema del boleto. Imagínate el tema del alojamiento, de la alimentación, el tema de los tours. El transporte, te van a llevar a lugares turísticos ya seleccionados, lugares turísticos de mayor impacto, o sea, que con eso vos decís, conocí Colombia, conocí Cartagena. Ahora, hay condiciones generales. Dentro de las condiciones, bueno, ¿qué se requiere? Precio por persona en base a habitación doble, ya están los impuestos incluidos, la tarifa sujeta a cambio sin previo aviso, hay tarifa sujeta a disponibilidad de espacio. Es una oportunidad que tenemos que aprovecharla porque está en Cartagena. Ahí está. Ahí está. Yo solamente estábamos hablando en la mañana, ¿verdad? Que este dinerito que vamos a recibir, el aguinaldo y todo. Entonces, ¿cómo irlo canalizando, aprovechando, pues, en cosas que, actividades que deseamos realizar? Y entonces sorprendamos, pues, a nuestra pareja y de repente le decimos, ¡nos vamos para Cartagena! Y viajar, y viajar realmente. Un grupo de amigos también. Viajar es súper bonito y es una inversión también, ¿por qué no? Es un tema de que vos tenés, culturalmente, puedas conocer más países y es una de las cosas que yo creo que tiene que estar como parte de nuestra vida. Así es, Viaje Aventura, si ustedes desean más información, pueden encontrarlo también en sus redes, en las redes sociales, en la página web oficial que ellos tienen, para que puedan contactar a todos, ¿verdad? Ahí en la agencia de viaje y puedan hacer sus reservaciones, obtener más información sobre este paquete. Y de muchos otros paquetes también. Y de los otros destinos que ustedes estén interesados en conocer con Mundo Aventura. Así es. Así que estamos listas para viajar. Estamos listas. Vamos para Cartagena. Vamos a ver, Morse y Kenneth se nos une. Claro, y hacemos un grupo de amigos. Mira qué lindo. Kenneth, adelante. Kenneth, ¿qué te parece? ¿Nos acompañas a Cartagena? Oferta de viaje fue patrocinado por Mundo Aventura.